En Venezuela hay un intento de golpe de Estado, hay una oposición antidemocrática que desconoce las reglas del juego de la más elemental democracia, donde quien obtiene la mayoría tiene el derecho de gobernar. Nosotros en Venezuela venimos de una elección muy reciente, hace apenas nueve semanas. En esa elección de hace nueve semanas, las fuerzas populares, las fuerzas chavistas, obtuvieron una victoria de más de un millón y medio de votos sobre las fuerzas de la oposición. El 75% de las alcaldías en Venezuela, que fue esa elección, fueron ganadas por las fuerzas de la revolución. Esa elección fue convertida en un plebiscito por la oposición. Ellos dijeron que Maduro tenía que irse el día siguiente a esas elecciones. Y había una gran campaña internacional, muchos medios de comunicación que estamos acostumbrados. Y Maduro va a perder las elecciones, y después que pierda tiene que irse. Y Venezuela, ellos van a perder los chavistas porque el comandante Chávez ya no está. Bueno, después que ganamos, con más de un millón y medio de votos, resulta ser que la noticia desapareció. No había medio de comunicación en el mundo que informara que el 75% de los venezolanos habían escogido en las alcaldías a los seguidores de Chávez. Y entonces yo le pregunto a un amigo mío dominicano, ¿cómo se le dirá eso aquí en Dominicana? Y me dijo, mire embajador, a eso se le llama una pela calzón quitado. Después de esa pela calzón quitado, que le dieron los bolivarianos a la fuerza de la oposición, ahora vienen con esta arremetida fascista. Una arremetida que desconoce las reglas más elementales de la democracia. Una convocatoria a derrocar un gobierno. Yo quisiera preguntar al pueblo dominicano, ¿qué pasaría si en Estados Unidos llegase alguien y dijera que va a derrocar al presidente Obama? O que quiera asesinar al presidente Obama, como han hecho en Venezuela. Seguramente lo manderían a lo mejor a la silla eléctrica. Bueno, algunas personas han dicho eso en Venezuela y como tenemos plena libertad de expresión, bueno, esas cosas las han dicho. Y sin embargo hoy no he visto que haya en Venezuela un encarcelamiento por ejercer el derecho a la libertad. Señor embajador, usted ha dicho que esto es un intento de golpe de Estado, pero las manifestaciones que han dado origen a toda esta situación eran unas manifestaciones pacíficas de un grupo de estudiantes que lo que buscaba era más seguridad dentro de los recintos universitarios. ¿Por qué viene la idea de que esto puede ser un golpe de Estado cuando la oposición se sumó, si bien después que hubo un enfrentamiento entre estudiantes y policías que generó lo que ya sabemos, los tres muertos y la cantidad de personas heridas y detenidas? Esto comenzó como una situación de estudiantes. ¿Por qué hablar de golpe de Estado? Tu sugerencia no es cierta. Yo tengo que decirle al pueblo dominicano que la premisa, la premisa de la cual, pero tú te estás haciendo eco de la premisa, la premisa que tú haces es una premisa, una premisa incierta, es falsa. Es falsa porque los estudiantes, estos que aceleraron las marchas, no levantaron ninguna consigna de reivindicación social ni de reivindicación estudiantil porque es imposible. Yo te voy a dar un ejemplo nada más para que tú veas que tu argumento se cae, se deslice y se cae. No, yo sé, yo sé. Escuche al pueblo dominicano. En Venezuela nosotros, en Venezuela nosotros tenemos el 9% del PIB en educación. Yo lo sé. Tú lo sabes, pero bueno, yo quiero decirle al pueblo dominicano, bueno que tú lo sepas, porque creo que el pueblo también lo sepa. 9% del PIB. Y en ese 9%, la UNESCO considera que el 7% es excelente. Es imposible levantar eso contra Venezuela. Venezuela es el quinto país del mundo con la mayor matrícula estudiantil que exista y el primero en América Latina. Teníamos 300.000 estudiantes hace apenas 15 años, ahora tenemos 2 millones y medio. Se ha extuplicado la matrícula estudiantil. No hay forma de que en Venezuela se levanten consigna contra la educación revolucionaria. Pero es que no es un tema contra la educación. Ahora, ¿qué pasa? No había consigna. ¿La consigna cuál era? No era ningún tema de seguridad. Señor embajador. Hay otros países, no, discúlpame. Termino el argumento. Pueblo dominicano. Señor embajador, vamos a ponerle... Hay un evento. Aquí no había un tema de seguridad. Aquí lo que había es simplemente un llamado a un golpe. Señor embajador, mire, vamos a ponernos de acuerdo, porque nosotros no queremos hacer... Ustedes preguntan y yo respondo. Sí, pero no queremos hacer una entrevista ni agresiva, pero lo estamos sintiendo bastante agresivo. No, agresiva estás tú. Tu pregunta y yo respondo. No, no, ni siquiera nos está mirando a nosotros, que somos la... Estoy viendo al pueblo dominicano, Nubia. Nos tiene que mirar a nosotros, porque... Al querido y amado pueblo dominicano estoy viendo y hablando en este momento. No te pongas tan nerviosa, Nubia. No estoy nerviosa. Yo pensé que tú tenías un poquito más de... No, no, no. La verdad es que la escuela de Maduro lo ha afectado bastante. Lanzó una recta de 90 millas. Yo pensé que tenía ninguna recta dura. Al lugar de tener pura bombita. Mire, 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 usted... Una bombita lo que tira Nubia. Yo esperaba que yo tenía un poco más de... Espérate, espérate, Elisa. Vamos a ponernos de acuerdo. De fuerza. Vamos a ponernos de acuerdo. Usted está siendo grosero, educado. No, yo no estoy siendo grosero. Usted puede preguntar y yo le respondo. Exacto. No, usted está siendo mal educado. No, no, no. Usted está nerviosa. No puedo estar nerviosa. Pero mírese la cara, señora Nubia. Señor embajador. Señor embajador, usted está siendo... Elisa, por favor, déjame dirigir esto. Usted me puede... Déjame dirigir esto porque yo pido que el señor embajador está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. No, usted está fuera de lugar. Usted está fuera de lugar. Creo, señor embajador... Hacen una entrevista fuera de lugar con un interés premeditado en afectar a Venezuela. Una actitud premeditada para afectar al gobierno venezolano. ¿En qué? Usted pregunta y yo respondo. Ustedes ven enemigos donde no los hay. Usted pregunta y yo respondo. Ustedes tienen una neurosis bastante peligrosa. No, eso es una falta de respeto. Usted me tiene algo neurótico, no hay ninguna neurosis. Usted está faltando el respeto. No, pero hace rato que usted no está faltando el respeto a nosotros, señor embajador. Usted irá a serenarse. Usted está... Estoy muy serena, señor embajador. Usted puede traer un tío a la señora Nubia. Estoy muy serena, señor embajador. Usted, la verdad es que... Pero diga, señor. Haga la pregunta. Haga la pregunta. Haga la pregunta. Haga la pregunta. Usted está fuera de control. Usted no se parece a su presidente. No, usted está fuera de control. No, no falta el respeto al presidente de Venezuela, por favor. Le exijo respeto al presidente de Venezuela. Yo entiendo que le acabo de... Le acabo de faltar el respeto al presidente... No le falte el respeto a Venezuela. Comparándolo con usted. No le falte el respeto. Comparándolo con usted, lo estoy faltando el respeto. No le falte el respeto. Tiene toda la razón. Si usted va a invitar a alguien para no dejarlo hablar, entonces no lo invite. Pero no es eso. Haga su matriz de opinión. No es eso, señor. Haga su matriz de opinión. No es eso, señor. Haga su matriz de opinión. Si usted no quiere hacer la entrevista, no la hagamos. Pero usted me puede preguntar y yo le respondo. ¿Me permite hacerle una pregunta? Con todo gusto. Usted insiste en que lo que se busca en estos momentos es un golpe de Estado. Correcto. Veo unas declaraciones incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos que ustedes han estado involucrando dentro de todo este proceso. De hecho, hace solo un día y medio tuvieron que sacar varios diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos. Que no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Estoy escuchando a la señora. Y yo puedo hablar. De la Embajada de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela. Aquí no hay dictadura, ¿eh? Aquí hay democracia real. En ese contexto. En ese contexto. Un tilo, por favor. En ese contexto. ¿Un qué? Un tilo, tilo, tilo es un T. Ah, sí, no, por supuesto, lo sé, lo sé, lo sé. Ok. Entonces, resulta que la Embajada de los Estados Unidos ha dicho en el día de hoy que el presidente Nicolás Maduro no tiene, o se le ha salido un poco de control la situación de la seguridad y con el tema de los estudiantes en Venezuela. ¿Qué entiende usted? ¿Qué es lo que está pasando? Al margen de esto que dice que es un golpe de Estado, ya está apresado el señor Leopoldo López, que es el principal dirigente de oposición, o por lo menos la cara más vista en este proceso. ¿Cuál es el próximo paso que usted entiende se va a dar en Venezuela para lograr volver a la calma? Porque realmente tienen dos semanas en una situación de inseguridad y de intranquilidad que ha llamado la atención de todos los países y un poco la preocupación de la mayoría de los organismos internacionales. ¿Me permite responder? Claro. ¿Puedo hacerlo? Porque pueblo dominicano, yo les puedo decir que en Venezuela efectivamente hay una injerencia descarada, grosera, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Tan es así que hace apenas dos días llamaron a nuestro embajador en la OEA, el embajador Rui Chaderton, para ponerle unas condiciones. ¿Qué pruebas? ¿Quieren pruebas? Estas son las pruebas. Llamaron a Chaderton y le dicen, el gobierno de los Estados Unidos quien lo llamó es el secretario adjunto del Departamento de Estado, una persona de apellido Lee, que yo creo que no sabía con quién estaba hablando. Se equivocó, llamó a alguien, se equivocó y no sabía que estaba hablando con el gobierno de Venezuela. El señor Lee le dijo a nuestro embajador Chaderton que él le ponía tres condiciones a Venezuela. Primero que Maduro tenía que sentarse con la oposición y era un acuerdo con la oposición. Segunda planteamiento que le hizo al embajador Chaderton, que Venezuela tenía que liberar a todas las personas que estaban detenidas por el tema de las protestas. Y tercera condición que puso el señor Lee en nombre del Departamento de Estado y en nombre del gobierno de Estados Unidos fue que Venezuela no podía abrir un proceso judicial contra el señor López porque si no había consecuencias internacionales. ¿Cuál fue la respuesta de Venezuela, la respuesta oficial del gobierno venezolano y del presidente Maduro y de nuestra cancillería? Primero que nosotros no aceptamos injerencias, ni imposiciones, ni exigencias de ningún gobierno en el mundo. No aceptamos que el imperialismo nos ponga condiciones. Ellos pueden mandar en los Estados Unidos, pueden hacer su política en los Estados Unidos, pero no en Venezuela, no las pueden imponer. Segundo punto, para responder a tu pregunta, segundo punto, los manifestantes en Venezuela, las personas que están detenidas, son trece las que quedan, la gran mayoría ha sido liberada. Las trece personas que quedan detenidas son producto de que, bueno, tenían armas de fuego, que incendiaron instituciones públicas, que maltrataron y agredieron a personas en Caracas o en otras ciudades del interior. Y la tercera interrogante, que es que no se podía abrir un proceso judicial al señor López, bueno, nosotros le estamos aplicando, se está aplicando, no el Ejecutivo Nacional, porque me hace una plena división de poderes. El Poder Judicial solicitó la aprehensión, la Fiscalía hizo la imputación, el juez dictó una medida y está siendo procesado por la justicia venezolana. Y en definitiva, y con esto para que tú me puedas hacer otra pregunta, en definitiva nosotros, lo que le decimos a Estados Unidos, la mayor respuesta que le dimos fue que le expulsamos a tres funcionarios de su embajada, que en vez de dedicarse a los asuntos diplomáticos normales, se estaban dedicando a conspirar, a alentar las manifestaciones de la oposición y a financiar, porque tenemos correos electrónicos detectados por, donde se estaban enviando al Departamento de Estado, correos con el número y el monto del financiamiento a través de la USAID, que daban a los estudiantes, que el año pasado fue de 55 millones de dólares en el año 2013, para financiar estas actividades conspirativas y golpistas. Señor embajador, ¿la crisis económica es real o no es real en Venezuela? Mira, en Venezuela, nosotros, en el año, te respondo el contexto, desde que el presidente Chávez asumió el gobierno, hay una intención de dañar por parte del imperialismo norteamericano y por parte de sectores internos en Venezuela, sectores empresariales, cúpulas empresariales, que en vez de comportarse como verdaderos empresarios y producir en Venezuela, lo que se han dedicado es a conspirar. Y entonces, bueno, ellos han tratado de dañar la economía venezolana, de esconder muestras, de esconder, de generar desabastecimientos que no es producto de una realidad, La crisis económica es también por el imperialismo y por esos venezolanos que han querido boicotear el trabajo de Maduro. Te voy a colocar un ejemplo, un ejemplo, te voy a colocar, fíjate, de la historia de América Latina y el Caribe, de la historia de América Latina. O sea, es verdad lo que está diciendo. ¿Cuánto afectaron? ¿Cuánto afectaron? Sí. ¿Cuánto afectó el gobierno de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, a la Chile de Salvador Ayer? ¿Cuánto afectó el imperialismo norteamericano a la Nicaragua del gobierno sandinista en el año 70? ¿Cuánto daño le ha hecho el imperialismo norteamericano a la gloriosa revolución cubana afectando con un bloqueo criminal y genocida a ese pueblo? ¿A Venezuela le quieren hacer lo mismo? ¿Y sabes por qué, Nubia? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Ahora que te estás más calmada, te lo puedo decir. Señores, más a vos, respete para ser respetado. ¿Cuál es el fondo de todo esto? No sea cínico porque no me gusta eso. Los Estados Unidos lo que quiere es simplemente el petróleo venezolano. Yo no sé de dónde salió usted, pero yo tengo muchos años en la televisión para que usted me salga con eso. El petróleo venezolano, que es lo que al imperialismo norteamericano le interesa, le quieren nuestro petróleo. Durante el año 98, ese petróleo no era... ellos lo contaban como petróleo norteamericano, esas reservas como si fueran de ellos. Y ahora no. Ahora esas reservas son del pueblo venezolano y de su gobierno. Y por eso es que nos odian tanto, por eso es que hay tanta matriz de opinión internacional y medios de comunicación conspirando contra Venezuela. Pero ante cada conspiración ahí estamos nosotros, defendiéndonos. Pero yo recuerdo que cuando se dio el desabastecimiento en Venezuela, el propio presidente Nicolás Maduro habló de que la misma situación del control de la divisa había provocado un poco el desabastecimiento. Sí, incluso estuve conversando con uno de los diputados, con el señor Chávez que vino aquí a la República Dominicana. Exactamente. Y él me estuvo incluso comentando de cuál era la situación dentro del estamento que maneja el control de las divisas. Habían detectado una serie de irregularidades, el gobierno tomó control, un control un poco más estricto de las divisas y que por eso se dio cierto desabastecimiento. Bueno, el control es absoluto de las divisas, porque inclusive hay escasez de dólares. Hay mucha escasez de dólares porque el control es absoluto. El tema del desabastecimiento era mucho por esa parte y por esta razón... Este es un embajador realmente indefonsable y maleducado. Por esta razón... Bueno, yo lo voy a tratar... ¿Usted sabe cómo lo voy a tratar a usted? Yo lo voy a tratar como un embajador, porque usted no tiene la categoría de embajador. Voy a escuchar a Elisa. Usted tiene la categoría de un policastro. Eso es lo que usted tiene, de barricada. Su discurso es de barricada. Señores, mire, vamos a despedir, vamos a pedir a la entrevista con este señor que se dice ser embajador representante de un gobierno en el país. Y es un insolente, maleducado, con un discurso realmente antológico, antológico. Él se crema duro. Tiene problemas realmente de identidad. Totalmente de identidad. Es una pena, es una pena que, señor embajador, tengamos un señor embajador de tan poca calidad en el país. Qué mala suerte tenemos. Si él es el representante del país, de Venezuela, ya vemos cómo está Venezuela. Perdió Venezuela con usted como embajador. ¿Qué se va a hacer? Una persona que se ha entrevistado y interrumpa a su propia compañera, que es una pregunta seria. Una pregunta seria y usted le interrumpa. Vámonos, vámonos, que el señor embajador no tiene nada que hacer.